Guayando. Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí. Rosadera total. Alante. Haga un puya, aquí hay party. Mujer party, everybody, mi gente mía. Latino el mundo, en alegría. Vamos juntos a la montaña. De mi patria, dominicana, en la cordillón. Tocando fuerte, y esto es cierto, quiero verte. Chocando cuerpo, bajando la copa. Así se goza, moviendo la cosa, maravillosa. Con mucho swing, el así. Calientita, tú meletín. Y qué gana, qué buena. Baila usted a la vuelta pa' mí otra vez. Llego el medio de la joya, a tu lado de esta cruzadera total. Llego el medio de la joya. Chocando cuerpo, bajando la paz. Fue nada. Un buen electrical. La vida... Baila usted a la vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!